O C.B. o no C.B. O C.B. A esos mis idiotas que me hechistas vengo fumando los colores que me he visto No vale que la pena lice si la marihuana cura cicatrices Tocadrones y la marihuana cura depresiones ¿Qué opiniones vas a mostrar si ni has empezado a fumar? ¿Qué vas a hacer si no sabes lo que es el verdadero placer? Que si por fumar marihuana soy un delincuente Puños arriba y paliza al presidente Fumo solo o con mis hermanos plantas santas Si lo planeamos ojos rojos y boca seca Casi sin saliva de angolia la indica o sativa Penalizar la ganja no entra en nuestras expectativas Nuestras almas se sienten vivas El humo recubre el techo bajando por mi pecho Mora cartón tiene de verde el pulmón El humo de la combustión o el sagrado olor De la santa planta que causa tentación Medicina que nunca se gasta Digan basta y escuchen lo que les trae el rasta Con los ojos rojos lo veo todo mejor Prende ese porro nota su calor Fuma cada hora como buen cabrón Porro blono bow lo que sea pa' volar Alto cual halcón AK-47 Black Widow o Chanel No rechazo ninguna y las gastamos todas por mi comuna Bríndalo, mezclalo, lía ese peta y pásatelo Después de un par de calos todo se ve de otro color Acerca el mechero el humo sube Volamos to ciegos sobre una nube Muchos dicen que fumar es malo No lo creo porque si me río tanto Fumando fijo debe ser sano Con los colegas te tranquilo de fiesta Dime si fumamos a quien le molesta Fuera problemas, fuera amargura Vamos por el segundo, lo demás me la suda El tiempo vuela, nosotros flotamos Con el tercero nos empara, no llamos Dame cerveza, dame sativa Toda mi gente los puños arriba Llegamos al cuarto y que hambre joder Todo apetitoso empieza a aparecer Pulas a hierba que abre la mente Falta la CIA más que un presidente Intentan prohibirla porque saben sus efectos Si todos fumáramos ellos caerían de sus puestas Nacio colega que esto se acaba No te preocupes que tengo otra rama Venga dale hasta que estemos estazados En medio de la calle apalancados Repentaos hasta los huevos de reírnos Sin saber que cojones decirnos Mirándonos con cara de tontos Empanaos después de unos cuantos Cuantos van que he perdido la cuenta Comienzo a pensar que este vicio me renta Fuera problemas, positividad Vivimos felices, es la realidad Smoke weed, fuera opresiones Hagamos lo que nos sale de los cojones One love para toda mi gente Dale Nacho, prendete con el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!